Sé muy bien de esto. No hay ningún hombre que no odie la noche de chicas. Mira. Tienes razón. ¿Y qué pasó? ¿Qué hablaron durante la cena? Solo comimos. ¿Por qué preguntas? No lo sé, Nihan. Yo pensaba que esta noche iban a revivir viejos momentos. ¿Qué estás diciendo? ¿Viejos momentos? Todos esos momentos están enterrados en una tumba. Pero eso puede cambiar, Nihan. Acéptalo, hermana. Mehmet solo siente lástima por verme así. Él ya no me ama. Yo estoy segura de que Mehmet siente más que eso por ti. El final que tuvieron aún puede cambiar. ¿Qué va a cambiar? Antes Mehmet no me quitaba los ojos de encima. Ahora me he vuelto una extraña para él.